Y esto pasa ahora, escuchamos a la mamá de Martina, la joven, atropellada en Pacheco. La escuchamos, vamos. ¿Se conocían con anterioridad? No, no. ¿Hubo una pelea anterior? Hubo una pelea, supuestamente me enteré ahora, adentro, que bueno, después los volvieron a cruzar afuera. ¿Ella no está implicada para nada en esa pelea? No sé, no sé qué decirte. A mí me dijeron que sí, pero el marido de ella me dice que no, que cuando salieron como que lo emboscaron afuera. Martina, ¿qué certeza te dieron a vos en la comisaría? ¿Qué información real y verídica te dieron de lo que pasó? No, también ellos me dijeron lo mismo, lo mismo que declaró el chico es lo que me dijeron, no están investigando. Y ahora, bueno, llegué y me dijeron que había dos detenidos. Aparte de haber prendido fuego el auto, ¿te dijeron que había denunciado falsamente un robo? Sí, 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 quiso hacer eso. ¿Usted pudo ver el video? Sí, no lo quise ver, pero la cuñada de mi hija habló a TNT y lo tuve que ver ahí. ¿Usted dice el video, qué se constata, qué se comprueba? Se ven que a mi yerno lo tienen un poco más atrás en el piso, está tirado y se ve que el auto lleva a mi hija abajo del auto, arrastrándola y que dos motos le pide, loco, pará, loco, pará, la tenés abajo. Ahora fue sin mediar palabras. Hizo para adelante, para atrás y ahí largó el cuerpo de mi hija. Marina, fue sin mediar palabras, se bajaron del auto, ¿cómo fue esa secuencia? ¿Qué te dice la pareja? No, él estaba returdido, estaba golpeado y yo ahora no lo vi. ¿La golpearon previamente a ella? Sí, dos mujeres bajaron a pegarle directamente a ella y como el chico la vio en el piso, él salió a dependerla, se bajó un tipo con un fierro y le pegó a la raza. Una de las que los golpeó sería la pareja de la hora detenida. Sí, así me dijeron recién. ¿Por qué tanta hazaña en esa bolquilla? No entiendo, no entiendo, parece que fueran animales. ¿Vos crees que ellos no sabían que la tenían debajo del auto? Yo supongo que sí, tenés que dar cuenta que tenés algo abajo en un auto. Aparte es una, no es delgadita, como yo de cuerpo, no es delgadita, delgadita y yo creo que sí, que te tenés que dar cuenta que lleva algo arrastrando. ¿Van a acercarse a la fuga? Sí, sí, sí. Marina, tu vida era de venir a Tropicango, acostumbraba a pasar tiempo. Sí, venía muy rara vez porque ella tiene una nena un año. ¿Qué te contaba acerca de la noche? No, ella, bueno, la vez anterior que quiso venir no pudo entrar porque explotaba de gente y no pudo entrar. Pero yo siempre le decía, no vayas ahí, porque todos los fines de semana, como hablábamos recién adentro con las chicas, todos los fines de semana pasa el gallo. ¿Y ahora está con mis hijas, con mis hijas más grandes? Marina, ¿ella estaba consciente en el momento de los golpes o ya la delgadita? No, no, supuestamente lo que me dijo mi yerno que como que ya estaba muerta. Ahora, uno repasa... ¿Antes que la atropellaran? No, no, cuando, o sea, cuando la atropellaron, ahí la terminaron de matar. Ahora, Marina, uno repasa lo que está diciendo usted. Realmente ha sido muy salvaje, muy grave, de una brutalidad tremenda, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y así como ella, hay muchas Martinas más. Y espero que no haya más Martinas. Marina, ¿vos pudiste procesar ya lo que pasó? No, no caigo. No puedo, soy re llorona, lloro todo el tiempo, pero esta vez no puedo llorar. Siento una dureza en el corazón hasta que no la vea ahí abajo, no sé. ¿Te están acompañando de parte del municipio? Sí, me llamaron, pero, o sea, tengo mensajes de gente de afuera, familiares, primos, y tengo mi cabeza que me explota. ¿Qué nos podés decir de tu hija? ¿Cómo la recordás? Y, que era rebelde, la con la que más peleaba, pero la única que me decía, más te amo. Y fue un poco mamá y papá de tus otros hermanos, porque se ponía ese cargo encima. ¿Tenés otros hijos? Sí. Y ella se ponía a cargo de esa, de yo soy la mamá y el papá. ¿Qué tiene aquí con relación a su cuerpo? ¿Cómo va a ser el trámite? Y ahora a las 11 le hacen la optosia y ya me liberan el cuerpo. Recién hice una... ¿Y el botellín Oviedo es a la tarde, esta tarde? Sí, creo que lo adelantó a la noche. Si tuvieras la posibilidad de cruzarte con este asesino. Lo ataría bajo un auto y lo arrastraría igual. Igual, le daría la misma muerte que le hizo a mi hija. Escuchamos a la mamá de Martín, a la joven, que fue atropellada y arrastrada por más de 100 metros.